se generó precisamente en el programa llamado Controversias de Bolivia TV que va en horas de la tarde entre un vocal del Tribunal Supremo Electoral y un dirigente de una de las organizaciones sociales. Hemos preparado un resumen de este debate y se lo presentamos ahora. Según la ley 1096, todos los partidos políticos, Bolivia tiene 166 organizaciones políticas, entre ellas está el MAS y PCP. El año pasado, 2023, hemos hecho nuestra tercera ampliación por otros 180 días. Hay una flojera, voy a ser sincero, hay una flojera de la dejadez de los partidos políticos para renovar o elegir directivas. Y otros, inclusive, no han adecuado sus estatutos a la ley 1096. Producto de este auto, hemos hecho esta combinatoria al partido político MAS y PCP para que dentro de 25 días puedan convocar a su Congreso y puedan, de esa manera, allanar la renovación y o elección de su directiva. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo esta mañana con un memorial de que prácticamente este caso debe tratarse ya en la sala plena de los locales donde tienen que debatir, analizar a profundidad. El MAS y PCP no es un simple partido político, sino que es un proyecto político que son los organizaciones sociales, son los verdaderos gobiernos, ¿no? Y eso lo reconoce el Tribunal Constitucional. Y con fecha, exclusivamente con 60 días de anticipación, en fecha 1 de marzo se saca esta convocatoria por el pacto de unidad ante la ausencia de Evo Morales que quería prescribir al movimiento socialismo. Ante esta razón, este Congreso se va a realizar en fecha 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad del Alto. Y vamos a pedir nuevamente que el órgano electoral pueda agarrar y supervisar este Congreso, el cual tenemos que agarrar y cumplir a cabalidad nuestros estatutos del MAS y PCP y los procedimientos que tiene cada Congreso. Y el órgano electoral es el único que administra la justicia electoral, ¿no? Y esto constituye una forma de presión. Nos están obligando qué debemos hacer y no hacer. Que este Congreso que estamos convocando tiene toda la legalidad que corresponde, sino que en la sala plena de los cinco vocales debe hacerse análisis a profundo y eso lo vamos a pedir porque es un derecho de las organizaciones que nosotros somos los verdaderos dueños de este proyecto político.